Todo comenzó en una lúgrube y estrondosa noche. Al momento de tocar la puerta, se empezó a escuchar algunos pasos. Pero como si no se fuera tan sigiloso, el monstruo se empezó a alejar, arrastrando los pies. Pero de repente, la puerta se abrió. Al momento de pasar, el sujeto no sabía lo que se podía encontrar. Era nada más y nada menos que un pasillo oscuro, que no daba nada. Las paredes estaban selladas. No había ninguna puerta. Lo único que se veía era ese fondo negro. Que al parecer, en ese mismo lugar, aparecían dos ojos destellantes. El sujeto se empezó a adentrar hacia él. Lentamente, como si estuviera en peligro. Pero de la nada, se cerró la puerta. Intentó abrirla el sujeto. Pero no pudo. Al momento de dar la vuelta, nada más vio pura oscuridad. No sabía lo que había encontrado. Y empezó a avanzar y a dejar la pared en la que se encontraba. Empezaba a caminar. Y se sentía como frío. No sabía lo que pasaba. Nada más escuchaba algunos ruidos. Las golpeaban las paredes. Pero jamás se escuchó algo raro. Empezó a caminar y el frío empezó a aumentar. Al final, llegó a otra puerta parecida a la que había dejado. Pero ésta sí se abría. Sigilosamente abrió la puerta. Y encontró lo desagradable. En ese mismo sitio, encontró nada más y nada menos. Que su familia muerta.